¡Ya! Las ruedas del carruaje rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del carruaje rodando van por la ciudad La bocina del carruaje hace pipipi, pipipi, pipipi La bocina del carruaje hace pipipi por la ciudad Las ruedas del carruaje van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Las ruedas del carruaje van arriba y abajo por la ciudad Las puertas del carraje se abren y cierran Abre y cierran, abren y cierran Las puertas del carraje se abren y cierran Por la ciudad El caballo del carraje hace ney, 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 ney El caballo del carraje hace ney, 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 por la ciudad El parol del carraje hace bling, 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 bling El parol del carraje hace bling, 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 por la ciudad Las princesas del carraje hacen guau, guau, guau Guau, 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 guau Las princesas del carraje hacen guau, guau, guau Por la ciudad Las ruedas del carraje rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del carraje rodando van, por la ciudad Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños No puedo esperar para festejar Eres encantadora y alegre Deseamos que siempre seas así Bailemos todos juntos una gran fiesta Sopla las velas de la torta Mereces lo mejor de este a oeste Deseos y muchos besos cada día Ven, diviértete con nosotras Las princesas son siempre geniales Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños No puedo esperar para festejar Eres encantadora y alegre Deseamos que siempre seas así Regalos en camino Todos de la mano Cariñosa, humilde y tan gentil Princesa, eres más que especial Mereces lo mejor de este abuelo Pues te deseos muchos besos cada día Ven, diviértete con nosotras Las princesas son siempre geniales Hermanas, hermanas Ustedes ya alegraron mi día Muchas gracias, muchas gracias Es todo lo que mi corazón siente Perdí mis sandalias ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Veo algo brillante Brilla, brilla tú, tú, tú Brilla, brilla tú, tú, tú Brilla, brilla tú, tú, tú ¡A buscar otra vez! Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Escucho golpecitos Toc, toc, du-du-du Toc, toc, du-du-du Toc, toc, du-du-du A buscar otra vez Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Voy a tocar los cordones Suaves cordones, tu-tu-tu Suaves cordones, tu-tu-tu Suaves cordones, tu-tu-tu A buscar otra vez Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Vuelo mis zapatos por ahí Vuelo, vuelo, tu-tu-tu Vuelo, vuelo, tu-tu-tu Vuelo, vuelo, tu-tu-tu ¡Huele genial! Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Ya busqué por todos lados No, no, no 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 A buscar otra vez Encontré mis sandalias Ya nos vamos a encontrar mis sandalias Ya nos vamos a encontrar mis sandalias Ya nos vamos a divertirnos juntas La, la, la Tu, tu-tu La, la, la Tu, tu-tu La, la, la Tu, tu-tu Encontré mis sandalias ¡Sí! Cortémonos el pelo Tu, tu-tu y yo Las tijeras hacen y Antes que lo notes ya terminó Podrías hacerme un corte Por favor Que me quede bien y luzca genial Chic, 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 chac Las tijeras hacen y Antes que lo notes ya termino Yo también quiero un corte No puedo esperar Luego quedaré tan hermosa Más corto Más corto Más corto Míralo caer Chic, 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 chac Las tijeras hacen Cortémonos el pelo Esperen y vean Cortémonos el pelo Así, así y así Chic, 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 chac Las tijeras hacen y Antes que lo notes ya termino Princesa querida ¿Cómo enfermaste? Estamos aquí No hay que temer No estés triste Estarás bien Estamos seguras Que hoy mejorarás El día está brillante Bajo el sol Tomé mi traje Y salí a bucear Me dio mucho frío Y me enfermé No había nadie No había nadie Solo estaba yo Princesa querida Princesa querida ¿Cómo enfermaste? Estamos aquí No hay que temer No estés triste Estarás bien Estamos seguras Que hoy mejorarás Tomé un batido Dulce y frío Sació mi ser Ay, qué placer Me acosté Muy triste y temblando Con mi nariz Con mi nariz Y mis ojos Rojos Princesa querida Como enfermaste Estamos aquí No hay que temer No estés triste Estarás bien Estamos seguras Que hoy mejorarás La noche está oscura Y con mucho frío Abrí la ventana Ay, qué tontería Ay, qué tontería Me deserté Con dolor de garganta No estaba bien ¿Qué voy a hacer? Somos como hermanas Siempre muy juntas Nuestro amor Por siempre durará No importa que pase Siempre estaremos Ven a volar Juntas así Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás La princesa Blossom Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás La princesa Ruby Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás La princesa Cristal Quiere jugar Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás La princesa Pearl Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás La princesa Pisa Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Las princesas Quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Todas quieren jugar Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya A vestirnos Tu, 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 tu A vestirnos Tu, 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 tu A vestirnos Tu, 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 tu A vestirnos Vestido azul Tu, 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 tu Vestido azul Tu, 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 tu Vestido azul Tu, 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 tu Vestido verde Tu, 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 tu Vestido verde Tu, 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 tu Vestido verde Tu, 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 tu Vestido naranja Tu, 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 tu Vestido naranja Tu, 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 vestido naranja Tu, 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 vestido naranja Vestido púrpura tu, 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 vestido púrpura tu, 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 vestido blanco tu, 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 vestido blanco tu, 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 vestido blanco Princesas felices tu, 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 princesas felices tu, 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 princesas felices tu, 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 princesas felices Gracias por ver el video.